vamos a ponernos de pie por favor hoy es un día muy especial este es nuestro segundo servicio pero hoy estamos celebrando el día de la fidelidad diga conmigo fidelidad pero de nuevo fidelidad con cuántos dios ha sido fiel y cuántos son fieles con dios muy bien hoy estamos celebrando que dios ha sido fiel y celebrando también que nosotros somos un pueblo fiel un pueblo que ama a dios un pueblo que cumple la palabra un pueblo que bendice el reino de los cielos quiero compartir con ustedes un tema muy extraordinario que he titulado la victoria siempre está en el altar vamos a estar hablando del poder del altar vamos a estar hablando de qué pasa en el altar vamos a estar hablando de cómo provocar el altar de dios para los más grandes milagros de dios en nuestra vida quiero llevarles a primera de crónicas capítulo 21 a partir del versículo 22 y le voy a rogar que mantengan su biblia abierta en este capítulo 21 de primera de crónicas una historia muy muy interesante primera de crónicas 21 22 dice entonces dijo david a ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a jehová dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo y ornán respondió a david tómala para ti y haga mi señor el rey lo que viene parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda yo lo doy todo entonces el rey david y ornán no sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste y dijo david a ornán y dio david a ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó allí david un altar a jehová en el que ofreció holocaustos ofrenda de paz e invocó a jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto entonces jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina amén toma tu lugar por favor mi amado el altar el altar de dios quiero compartir con ustedes acerca de lo que significa el altar de dios alguien dijo por ahí que una correcta definición nos permite una sana aplicación yo recuerdo en una oportunidad estaba hablando con una un médico que era extranjero y este médico me estaba enseñando como en su país se aseguraban de que las cosas estuvieran bien 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 claras con respecto a los medicamentos que recetaban y me enseñó una un frasquito con esas cápsulas con esas pastillas que decía tomar una por la boca tomar una por la boca una clara definición si hubiera sido un supositorio dice aplicarlo por donde tiene que ser una clara definición nos permite una buena sana aplicación a veces nosotros creemos que este lugar simplemente es un escenario o simplemente es una plataforma pero hace unos pocos instantes estábamos presentando dedicando aquí niños al señor poniéndolos en las manos de dios creyendo que la bendición la gracia el favor de dios estaría sobre ellos en este lugar de donde se provoca la música la adoración que nos lleva que nos eleva a la presencia del señor en este lugar donde se predica la palabra se enseña la palabra para que tú y yo seamos bendecidos seamos edificados pero el altar de dios en sí nosotros necesitamos reconocer qué es cómo es cómo activarlo cómo lograr que todo lo que dios quiere hacer desde su altar se manifieste en nuestras vidas el altar es un punto de encuentro entre dios y los hombres un punto de encuentro un lugar de citas entre dios y los hombres el altar es un lugar de pactos el altar es un lugar en el que nosotros tenemos que saber cómo llegar a la manera de dios porque cuando hacemos las cosas a la manera de dios las cosas van a suceder correctamente verdad que si iglesia a la manera de dios todo resulta a la manera de dios todo es correcto pues bien iglesia las más grandes victorias las más grandes batallas se ganan en el altar por eso es que necesitamos revelación para cómo llegar al altar correctamente aquí vemos una historia de crisis aquí vemos una historia de tragedia aquí vemos una historia de tomar decisiones contundentes decisiones críticas decisiones en el momento y en la forma en que se deben de tomar en primer lugar iglesia tenemos que entender que nuestro que el altar es mi lugar de refugio diga refugio diga refugio el altar es el lugar al que yo puedo venir para refugiarme nosotros tenemos que aprender a desmitificar cosas pero también tenemos que aprender a darle valor a cosas no significa que si tú vienes aquí te llevas un pedacito de piso de este altar tu casa va a ser bendecida o van a suceder milagros en tu negocio no 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 tampoco vamos a mistificar un lugar pero si vamos a darle el lugar que merece el lugar que la biblia define tenemos aquí unas canastas con frutos con verduritas una canasta que me habla de cosecha esto no sucede por casualidad alguien lo tuvo que sembrar alguien tuvo que trabajar alguien tuvo que esforzarse alguien tuvo que sacrificarse para que hoy podamos ver aquí el fruto del trabajo las cosas no suceden por casualidad las cosas suceden cuando nosotros las provocamos y en el reino de dios la palabra del señor nos enseña que nosotros sabemos nosotros podemos y sabemos provocar a dios hacer que dios reaccione a la manera de dios y cada vez que dios reacciona pues nosotros somos los que recibimos más y mayor bendición verdad que si las cosas no suceden por casualidad este es el fruto de trabajo pero que hay que hacer con el fruto de nuestro trabajo que hay que hacer con el fruto de nuestro esfuerzo tenemos que guardarlo tenemos que protegerlo tenemos que defenderlo el enemigo siempre se va a levantar contra lo que tú quieres construir el enemigo siempre se va a levantar contra lo que es bueno para ti contra lo que tú amas tu casa tu hogar tu familia tu ministerio tu liderazgo tu salud tus finanzas todo todo lo que tú hayas cultivado todo lo que tú hayas cosechado todo lo que tú hayas sembrado todo lo que tú hayas edificado tiene un enemigo y nuestra guerra no es contra enanitos verdes nuestra guerra no es contra pitufos nuestra guerra dice la biblia que tú y yo no tenemos guerra contra sangre ni carne sino contra principados potestades huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero la buena noticia que tengo para ti es que por más grande que seas enemigo mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo en dios haré proezas y él hoyará a todos nuestros enemigos aleluya el versículo 1 de este capítulo 21 de primera de crónicas dice lo siguiente versículo 1 así comienza la historia satanás se levantó contra israel e incitó a david a que hiciese censo de israel el diablo se levantó contra israel y usó una persona iglesia nuestros errores o nuestros horrores no sólo nos afectan a nosotros afectan a muchos otros satanás se levantó contra israel e incitó a david a hacer un censo ahora la historia o el contexto lo que quiero compartir es con respecto a la actitud y motivación de david porque a través de este censo dice la biblia que dios se enojó que dios se molestó y había una razón veamos lo que dice el versículo 7 dice así mismo esto desagradó a dios e hirió a israel el hecho de un censo hay pastor pero qué hacemos nosotros aquí en este país en casi todos los países periódicamente se realizan censos bueno no era ese tipo de censo o la motivación de ese tipo de censo lo que david quería era enorgullecerse lo que david quería era como decimos popularmente aquí en costa rica verdad pavonearse lo que david quería era conocer la grandeza el potencial de su ejército de sus militares en el capítulo 20 vemos una sucesión de batallas una sucesión de victorias y entonces david se estaba creyendo verdad la mamá de tarzán envuelta en huevo con salsa lizano así se estaba creyendo la gran cosa la gran cosa esa era la motivación porque dios no solamente mira las acciones sino también las motivaciones dios no solamente pesa lo que haces pesas por qué lo haces cuál es la razón dios no solamente pesa la actitud dios no solamente pesa la acción sino más que todo la motivación porque dios lo que mira es los corazones dios conoce los corazones amén en ese momento david estaba realmente equivocado confundido perdió el norte perdió el enfoque y el mismo lo reconoce porque a raíz de este pecado y del enojo de dios dice la palabra que se envió un ángel a provocar mortandad el versículo 13 o versículo 14 dice así jehová envió una peste en israel y murieron de israel 70 mil hombres y envió jehová el ángel a jerusalén para destruirla pero cuando él estaba destruyendo miró jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía basta ya detén tu mano el ángel de jehová estaba junto a la era de hornán jebuceo y alzando david sus ojos vio al ángel de jehová y cuando david vio al ángel él corrió y él se interpuso y él dijo dios detente dios por favor para para la mortandad el pueblo no es culpable culpable como dijo el puma soy yo yo soy el culpable culpable soy yo lo único que me falta la voz dios detén 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 la mortandad detén la mortandad de hecho iglesia david reconoce cómo había actuado dice la palabra en el versículo 7 el versículo 8 entonces dijo david a dios he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente he hecho muy locamente que bruto que bárbaro que baboso que hice cuántas veces ese es nuestro dolor pero que hice pero porque lo hice pero que barbaridad a veces los problemas las circunstancias las adversidades las pruebas las luchas a veces las cosas que estamos cargando a veces las cosas que estamos confrontando no son ni siquiera culpa del diablo son errores y horrores nuestros pero la buena noticia que también tengo para ti es que aunque sea un error suyo un error mío la misericordia de jehová llega hasta los cielos su fidelidad alcanza hasta las nubes dios es un dios de oportunidades dale más fuerte ese aplauso al rey por favor aleluya entonces la palabra de dios dice que él reconoció reconoció que había actuado muy locamente y este trato tan fuerte este trato tan violento de un ángel que traía mortandad se dio porque david estaba actuando insensatamente no por ignorancia y ahí es donde nosotros tenemos que tener tanto cuidado iglesia porque no había ignorancia david conocía la ley david sabía que dios se había pronunciado en contra de ese tipo de censos david sabía que él no podía hacer eso con esa motivación de orgullo de vanagloria y entonces dios tuvo que tratarlo de esa forma porque no era por ignorancia era por insensatez y el mismo david lo reconoce dice que él había sido insensato él había actuado locamente que él había actuado con insensatez que es insensatez saber lo que tengo que hacer y no hacerlo eso es insensatez si tú me dices es que yo no sabía eso es una cosa pero si tú me dices yo sabía pero no lo hice o yo sabía que tenía que hacerlo pero no lo hice o yo sabía que no tenía que hacerlo pero lo hice insensatez es hacer o no hacer lo que yo sé que tenía que hacer o no hacer no es ignorancia cuántas cosas tú puedes alegar que tienes ignorancia es que yo no sabía que apuñalar al hermano era pecado es que yo no sabía que que adulterar era pecado es que yo no sabía aquí no 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 cualquier cosa errónea que traiga tragedia que traiga calamidad ya no es por ignorancia es por insensatez es por insensatez por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con lo que decimos con lo que prometemos en un momento de emoción en un momento de 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 que nuestros corazones son retados desafiados prometemos tantas cosas dentro de pocos días tenemos la bendición de llevar cientos de personas a un nuevo lanzamiento para dedicarlos consagrarlos como obreros ellos se comprometen a amar a dios a servir a dios cuántas veces tú has prometido servir a dios estás sirviendo a dios cuántas veces tú le has prometido darle los diezmo las ofrendas al señor lo estás cumpliendo cuántas veces tú le has prometido abrir tu casa al señor para tener un discipulado lo estás haciendo cuántas cosas tú le has prometido al señor que hoy no estás cumpliendo por eso la palabra de dios la biblia dice en eclesiastes capítulo 5 versículo 4 eclesiastes 5 4 dice cuando a dios haces promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los que insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel yo no sabía que fue ignorancia porque harás que dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos y todavía nos preguntamos por qué no me salen las cosas por qué voy de mal en dios por qué estoy llevando palo por qué no me levanto en esto por qué no me levanto en lo otro por qué voy para atrás en lugar de ir para adelante por qué por qué por qué porque quizás has olvidado pactos has olvidado promesas el gran problema aquí es que dios no las olvida dios olvida tus pecados pero no olvida tus promesas y cuando tú cumples tus promesas los cielos se abren y dios se place en bendecirte puedes adorar el nombre del rey aleluya 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 David no podía alegar ignorancia estaba actuando por insensatez el altar no solamente es mi lugar de refugio es el lugar donde yo personalmente tengo que presentarme delante del señor el altar es mi lugar personal y de influencia dice la biblia porque esta es otra gran verdad que en medio de toda circunstancia en medio de toda esa situación Dios le dio el remedio a David sabes iglesia desde génesis hasta apocalipsis Dios siempre ha dado el remedio al pueblo y el remedio siempre ha sido el altar el remedio siempre ha sido vengan al altar ese es el lugar donde yo los espero ese es el lugar de gracia ese es el lugar de citas de tú y yo dice el señor Dios siempre ha puesto el altar como el remedio por excelencia y entonces dice la palabra a partir del versículo 11 que estábamos o a partir del versículo 18 dice y el ángel de Jehová ordenó a Gat que diese a David que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Omán Ornán Jebuceo entonces David subió conforme a la palabra que Gat que es el profeta le había dicho en nombre de Jehová y ahí es donde se suscita lo que leímos al inicio del mensaje Ornán un hombre temeroso de Dios un hombre sensible a Dios le ofreció a David todo caramba que le vengan a ofrecer todo oye no 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 yo doy todo yo pongo los bueyes yo pongo la leña yo pongo el trillo yo pongo la tierra yo pongo todo lo que tú necesites David cualquiera hubiera dicho gloria a Dios que bendición aleluya no David sabía que hay cosas que son personales entre él y Dios hay cosas que son personales y nadie puede hacer por ti por eso David le dice no 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 y mira la respuesta en la segunda parte del versículo 24 no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste diga sacrificio hay cosas que nosotros debemos de hacer no porque nos guste sino porque debemos de hacerlo por fe y por obediencia el hombre y la mujer de Dios que quiere caminar de la mano con Dios caminar rectamente tiene que entender que no estamos para que se haga lo que queremos sino lo que debemos y saber lo que debemos es lo que está aquí en la palabra de Dios amén es muy fácil yo quiero hacer lo que me conviene yo quiero hacer lo que me gusta yo quiero hacer lo que quiero pero eso no es integridad delante de Dios integridad delante de Dios es no hacer lo que yo quiero hacer lo que yo debo y entonces David dice me va a costar caro porque el problema en el que me metí fue muy grande y del tamaño del problema tiene que ser la solución no daré a Jehová holocausto sacrificio que nada me cueste viene a mi mente la historia de esa parejita de animalitos una gallinita y un cerdito que estaban a un lado de la calle y al otro lado de la calle había un tugurio un ranchito con una señora y un piano ¿verdad? de chiquitos una gran cantidad de de chiquitos obviamente en una pobreza se notaba que tenían hambre se notaban que estaban en necesidad que tenían frío ese montón de bebitos chiquitos con la señora en un lugar tan tan pero tan dramático y se vuelve la gallinita donde el cerdito y le dice oye hagamos algo por ellos dice el cerdito claro hagamos algo y dice la gallinita ¿por qué no le damos huevos con tocino? ño, 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 ño dijo el cerdo los huevos para ti son una ofrenda para mí el tocino es un sacrificio a veces Dios quiere nuestro tocino pero que cuando le damos nuestro tocino cuando le damos nuestro sacrificio así será la bendición también puedes decir amén iglesia dale más fuerte ese aplauso al rey por favor aleluya entonces levantó un altar pero mira porque la palabra de Dios me habla que él recibió ese remedio divino ese remedio divino a través de un altar con un propósito dice versículos 22 entonces dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo en el pueblo diga para que diga para que muchas veces la mayoría de las veces no todas las veces tu ofrenda lo que tú haces tienes que hacerlo con un propósito tiene que tener un propósito señor yo vine aquí a tu casa para adorarte y recibir bendición de ti señor yo te estoy sirviendo porque yo sé que tú recompensas al que te sirve señor yo abrí mi casa para tener un discipulado porque yo sé que tu presencia en mi casa va a traer bendición señor aquí está mi diezmo señor aquí está mi ofrenda y yo espero de ti bendición multiplicación cosecha porque porque mi ofrenda todo lo que yo presente a Dios sea música sea adoración sea leer la biblia sea venir en la casa de Dios sea servir el señor sea ofrendar sea diezmar cualquier cosa que yo haga para Dios en el altar de Dios tiene que tener un propósito porque Dios es un Dios de propósitos y Dios te quiere bendecir la biblia dice nadie se presente delante del señor con las manos vacías porque porque Dios es un Dios de pactos y Dios nos enseña que él va recíprocamente a bendecirnos y Dios siempre va a ganarnos en el asunto de dar él nos dará más de lo que tú y yo pudiésemos ofrecerle a él puedes adorar el nombre del rey mi amado mi amado aleluya oh gloria a Dios aquí vemos el poder de un altar honrado vamos a Mateo capítulo 23 San Mateo capítulo 23 Jesús está hablando acerca del poder de un altar de un altar honrado capítulo 23 del evangelio según San Mateo dice versículo 16 hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica al oro también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él diga conmigo santifica qué significa qué es lo que Dios está diciendo darle sentido darle sentido darle sentido cuando tú vienes aquí a este lugar como lo hiciste en esta mañana viniste con tu ofrenda viniste con tu diezmo viniste con tu promesa viniste para honrar a Dios el altar le da sentido a lo que tú estás ofreciendo porque si no lo que tú traerías sería dinero nada más y Dios no quiere dinero Dios quiere adoración ofrenda sacrificio Dios quiere exaltación Dios quiere semilla por eso tenemos aquí qué es esto el producto de una semilla lo que le da sentido al altar lo que le da sentido a la ofrenda es el altar lo que le da sentido al templo al oro del templo es el templo dice vosotros decís bueno traemos oro al templo pero qué es lo que santifica el oro el templo qué es lo que santifica la ofrenda el altar sería como el cielo con las calles de oro el mar de cristal las puertas de perlas todo lo glorioso lo lindo lo maravilloso que habla la biblia que es el cielo el cielo sin Dios no sería cielo el cielo sin la presencia de Dios sería un lugar fabuloso bellísimo extraordinario pero no sería cielo lo que hace al cielo cielo es que ahí está papá ahí está Dios y ahí lo podemos encontrar aleluya aleluya bendito el nombre del señor entonces regresando a primera de crónicas la biblia me enseña que el altar es mi lugar personal yo fui el responsable yo voy a dar lo que tenga que hacer para que esta circunstancia pueda ser arreglada el altar es un lugar que tiene que ser honrado dice el versículo 24 entonces el rey David dijo a Ornán no sino que efectivamente lo compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos ofrenda de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto entonces Jehová cuando cuando se edificó en el altar cuando se le dio sentido con la ofrenda entonces habló al ángel y este volvió su espada a la vaina la mortandad quiere afectar tus sueños tu casa tu hogar hay personas aquí que tal vez me dicen pastor en estos últimos semanas meses de este año yo estoy pero bajo una situación tan 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 tremenda tan terrible pastor tengo temor para el próximo año porque dicen que la crisis va a ser peor dicen que la situación va a ser peor yo no sé lo que pueda decir la gente lo que puedan decir las transnacionales lo que puedan decir las instituciones financieras que dirigen el mundo financiero de este planeta pero lo que yo sí sé es que tenemos un recurso tenemos un Dios que es fiel si tú eres fiel Dios será fiel contigo la mortandad no tocará tu casa no tocará a los tuyos no te tocará a ti no tocará tu empresa no tocará tu negocio no tocará tu salud la mortandad huirá de ti porque somos gente de pacto somos gente de promesa somos gente de altar somos gente que sabemos a dónde poder recurrir a dónde recurrimos en el lugar de encuentro con Dios que es el altar puedes adorar el nombre del rey aleluya bendito el nombre del señor cierra tus ojos por favor inclina tu rostro y mientras todos están adorando al señor rápidamente quiero orar por aquellas personas que me dicen pastor no entiendo mucho esto de altar no entiendo mucho esto de el ángel de la muerte no entiendo mucho de esto pero lo que sí entiendo es que yo tengo una necesidad yo estoy aquí porque quiero acercarme a Dios quiero que Dios transforme mi vida me perdone me dé la oportunidad de iniciar un nuevo tiempo una nueva temporada eso comienza cuando tú tomas una decisión abrir tu corazón a Jesús aceptarlo como tu señor y salvador personal reconociendo como David lo hizo que cometiste errores pecados horrores pero que la sangre de Cristo te puede lavar te puede limpiar si nunca lo has hecho y por primera vez hoy tú deseas entregar poner tu vida en las manos preciosas poderosas de Dios aceptar a Jesús recibir el mejor regalo porque la ofrenda más valiosa la ofrenda más importante que tú puedes poner en un altar es tu corazón es tu propia vida porque no le ofrendas tu vida a Dios hoy si tú quieres entregar tu corazón a Jesús en esta decisión de fe ahí donde estás levanta tu mano por favor mantén tu manita en alto que Dios te bendiga hay más personas que lo quieren hacer amén mantén tu mano en alto Dios te bendiga te felicito te felicito Dios te bendiga gracias si en los balcones en cualquier lugar en cualquier espacio de este santuario quieres hacer esta oración levanta tu mano en este momento manténla en alto para que uno de nuestros servidores pueda llegar estar contigo orar juntamente contigo bendiciones a los que lo están haciendo y a la distancia donde quiera que te encuentres te invito a que te unas también con nosotros en esta sencilla oración de fe todos ustedes que han levantado su mano y tú por favor oren conmigo así Padre Celestial vengo a ti tal y como soy reconociendo mi necesidad espiritual confesando que te he fallado que te he ofendido me arrepiento de mis errores y mis pecados pido que me perdones que me salves pido que me hagas una nueva criatura toma mi vida te la entrego a ti gracias por la salvación y la vida eterna que ahora recibo en Cristo Jesús amén amén bendiciones